Messi, pica González en diagonal, lo vio, viene para González, palo al, de Messi, gol, 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 argentino, de Messi, del fútbol, del palo, hubo un intento de desvío de Nicolás González, el genio lo puede todo, en un partido chivo, en un partido complicado, Argentina gana, Argentina 1, Uruguay 0 de la mano de Messi, palo y adentro, el autor del gol. Mmm, era una gran pelota de Nicolás González, que siempre pica, siempre tira la diagonal, siempre llega de izquierda hacia el medio, en estado de gracia al 10, toquémoslo y pidamos un deseo, se cumple seguro. De Messi al gol, era de Messi a Nicolás González, de Messi al 1-0, la cachetada era hermosa, lo que no imaginamos es que iba a terminar siendo el festejo que fue. Gol número 80 del capitán Leo Messi en la selección argentina. Ahí insisto, metió una diagonal muy, muy buena para el gol de Messi. Sigue Lochenzo, González. Recupida, talla 5, la pelota de la Argentina, Lochenzo, Messi, Lautaro, le queda de paz. ¡Gol! 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 Argentina, Rodrigo de Paul, la empujó en el embestido argentino en el momento de la noche, en la euforia, en la emoción, en la algarabía del público argentino, en la recuperación tras pérdida. Estuvo el segundo, la pérdida uruguaya, 44 minutos del primer tiempo, explotan las gargantas, explotan los corazones. Esta noche vive el fútbol, aquí en el estadio monumental, Argentina gana, Argentina 2, Uruguay 0, Rodrigo de Paul, el autor del gol. Quizás la gran virtud que tuvo Argentina en este primer tiempo, como todo el equipo se lanzó a buscar la pelota que es suya, a recuperarla rápido cuando un compañero la perdía. Cerca del vértice del área, no salió limpio el pase de Messi, mucho menos el remate de Lautaro. Y allí estaba otra vez De Paul, convirtiendo aquí en el monumental, frente a Uruguay, el que mereció en el maracaná. Y escuchando el Rodrigo del puro, Molina. Allí está Nahuel, Molina, al vacío, pica al vacío, corre y va por esa pelota. De Paul, en el área, espera Lautaro, antes lo chelso, viene el gol de González, no, de Messi, a ver qué hace Lionel. Allí va Messi, entre tres meses gira Messi, saque él a la derecha, Lionel, muy amable. La pelota viene para De Paul, que libre está Lautaro, viene el gol para Lautaro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! Lautaro Martínez, olfato de goleador, a los 16 minutos 30 del segundo tiempo explotan, explotan las gargantas, más que nunca los corazones. ¡Laten por la emoción que el fútbol esta noche nos está regalando el equipo argentino de Scaloni! Messi jugó para De Paul, De Paul la puso para que le empuje Lautaro. Partido sentenciado, Argentina gana, Argentina 3, Uruguay 0, Lautaro Martínez el autor del gol. Golazo argentino, pudo haber sido de los chelso en el primer desborde de De Paul, pudo haber sido de Nicolás González. Messi juntó a todo Uruguay por adentro, alrededor del punto penal, claro, solo del otro lado de De Paul. Pase gol a Lautaro, que se irá después de su festejo en el Monumental. Argentina, marca fácil, se muestra para jugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!